Con 14 casos confirmados para coronavirus, un fallecido, un recuperado y 10 en espera de resultados, es el comportamiento del virus en el municipio de Bahía Solano, por eso el personero emitió una alerta. De conformidad al número de casos por COVID-19 que se han reportado en el municipio de Bahía Solano y por las precarias condiciones de la infraestructura hospitalaria que tenemos, desde la personería municipal, hacemos un llamado al Gobierno Nacional, al Ministerio de Salud, para que de manera urgente se dote de los implementos necesarios al hospital Julio Figueroa Bahía, para que podamos enfrentar esta difícil situación que estamos viviendo en razón de la pandemia del COVID-19. Por su parte, el mandatario de los solaneños envió un mensaje a la comunidad para que sigan acatando las medidas de bioseguridad. Debemos de acatar todas las medidas de aislamiento, evitar reunirnos en grupo, debemos acatar las instrucciones que en ese sentido ha impartido el Gobierno Municipal y el Gobierno Nacional. Solamente si nosotros nos aislamos, solamente si nos quedamos en casa, solamente si avanzamos en nuestro autocuidado, podemos evitar que el COVID-19 realmente llegue con contundencia al municipio de Bahía Solano. Los 12 infantes de Marina que resultaron contagiados con el virus están aislados al interior de la base militar y su condición de salud es estable.